¿Vamos? Vamos, sí, sí. 1, 2, 3, 1... ¿Qué dónde está? 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 Chau. ¿Que donde está? En un adiós, ni un mirón, ni un mirón, ni un trombón ¿Que donde está? En un adiós En una canción, en la intención De la intención ¿Qué dónde está, qué dónde está, qué dónde está Tu inspiración, tu inspiración, tu inspiración, tu inspiración ¿Qué dónde? ¿Qué dónde está? ¿Qué dónde? ¿Qué dónde está? Tu inspiración, tu humillación, tu situación, tu observación ¿Qué dónde? ¿Qué dónde? ¿Qué dónde está tu masturbación? ¿Qué dónde? ¿Qué dónde? ¿Qué dónde? utilities La, 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 la ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? En un adiós, en un cajón, en un mirón, en un ratón ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? En un adiós, en un adiós, en un adiós, en un ratón, en el telón En el borrón de tu guión, tu guión, tu guión, tu guión ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Tu humillación, tu humillación, tu humillación Que dónde está, que dónde está, que dónde 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 está tu humillación Que dónde está, que dónde está, que dónde está tu observación Que dónde está, que dónde está, que dónde está tu inspiración Que dónde está, que dónde está tu situación